Una jornada, como te decía hoy, en la que los sentimientos se van cruzando, ¿no? Por un lado, esta alegría por la vuelta, después de casi tres meses de aquella explosión y la tristeza de no encontrarse ahora abriendo el establecimiento bien temprano, a las siete y media, a Sandra Calamano, que fue vicedirectora tantos años, a Rubén Rodríguez, que fue portero en su momento de generaciones anteriores, después, bueno, a cargo de la cocina y de las reparaciones generales. Entonces, lamentablemente, los dos murieron aquel 2 de agosto pasado, en el que, bueno, explotó todo por los aires, y muchos chicos estaban a metros apenas de esta escuela, a punto de ingresar. Hoy se va retomando la actividad muy, muy paulatinamente, con algunas clases. Por ejemplo, ahora, de 13 a 14, 30 teatro, clases de ciencia de 13 a 14, 30 también, y después, bueno, lógicamente se van retomando las actividades, como el caso del desayuno, de la merienda, que hasta ahora se iban ofreciendo en el campito, en la capilla, y de a poco los chicos van volviendo, los padres se van acercando a la escuela, después de que ellos, en asamblea con los docentes, decidieron que era el momento ya de reabrirla, y de a poco empezar a tomar contacto después de aquella tragedia. Hablamos justamente con las mamás, hoy temprano. ¿Cuáles son las sensaciones? Dolor, bronca, injusticia, muchas sensaciones. Terrible. Ayer ingresé y no es lo mismo. No es lo mismo. Lo pueden pintar, lo pueden arreglar, lo pueden hacer lo que quieran, pero eso lo tenían que haber hecho antes, no ahora. Alegría, alegría, pero también mucha tristeza. Sandra siempre los recibía, se imaginen que ella va a estar siempre recibiéndola como siempre lo recibieron, igualmente Rubén. Rubén lo conozco, yo venía al colegio antes y era mi portero, y lo conozco y... Y eran personas admirables, no eran... no le tenían que pasar esto. Personas excepcionales, no hay palabras, yo lo digo siempre y lo voy a repetir siempre. No hay palabras para describirlos. La apertura de la puerta a mí el corazón se me hizo. Abría ella con toda su energía, su alegría, lloviera, tronara, explicaba todo lo que se iba a pasar en el día, los horarios, todo. Esas cosas nadie lo puede hacer, por eso es que vinieron todos los maestros a la puerta a recibir a sus alumnos. Es un gran dolor, no es lo mismo, el establecimiento no es lo mismo. Seguir, eso es lo que se dice con los chicos, que debemos seguir y que tenemos que estar fuertes, y que bueno, esta es una etapa y que hay que recordarla en lo mejor, porque creo que todos los recuerdos son los mejores que tenemos.